¡Un sabor! Sus fiestas patronales ¡Vámonos! Y aunque tú no pases No aprobó esta relación No sigo insistiendo A pedir perdón Lo único que importa Es mi corazón Estaba buscando Por la calle gritando Que tú no sentí Y tú sin mí Dime quién puede ser El vacío, ¿o qué? No, 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 no Yo creo que el día Tengo amor Llamo a otro te hago Y cuando la noche Tiene frío Sorrío en qué cabina Sorrío en qué cabina Sorrío en qué cabina ¡Eso! No sé qué me parece Me roto de tu corazón Y por eso pido perdón Despacito, lento, lento La noche es larga No, 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 no No va a amanecer No va a amanecer Primero vamos a pasar Gracias señora alcaldesa Gracias A su consejo municipal Gracias por confiar En el chumbo Mi súper activo Un beso Poco a poco voy apretando la velocidad Gracias No, no, no No, no, no Eso es lo que yo Primero vaso Cambora manière Mira Vamos a acá Go De Igual Y ya está. 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 ya está. y 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 ya está.